¡Gracias! 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 Esta es una Virgen sabia y prudente, que salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. Bienvenidos amigos a este encuentro con Dios en esta mañana de este martes. donde como comunidad nos hemos encontrado hoy a celebrar la memoria obligatoria de Santa Clara Virgen antes de iniciar en el altar, en el lugar santo hermanos en el encuentro con Dios, en el lugar donde todo cabe vamos a poner la necesidad o las necesidades que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro en lo profundo de nuestro corazón para presentárselas al Señor y a la Santísima Virgen en esta mañana de este martes Oramos por todas las intenciones que hay en nuestro corazón y en especial en este día hermanos Oramos dándole gracias a Dios y a la Santísima Virgen por un año más de vida, un día más de vida que nos regala y también ponemos en el altar el eterno descanso de Darío Gómez Iniciamos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu Espíritu Antes de celebrar hermanos, ante la presencia de Dios vivo Sabiendo lo que hemos hecho Lo que nuestra mente piensa Las cosas que hemos pensado sin contar con Dios A veces la falta de amor y de tolerancia con los demás Las cosas que hemos sentido en el corazón Sobre todas las cosas que hemos dicho y que nos hemos arrepentido En un momento de silencio Vamos a reconocer ante el Señor nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Dios Oh Dios Que misericordiosamente condujiste a Santa Clara Al amor por la pobreza Concedernos por su intercesión Seguir a Cristo en pobreza de espíritu Y llegar a contemplarte en el reino celestial Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar la palabra de Dios La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Tú, hijo de Adán, oye lo que te digo No seas rebelde como la casa rebelde Abre la boca y come lo que te doy Vi entonces una mano extendida hacia mí Con un documento enrollado Lo desenrolló ante mí Estaba escrito en el adverso y en el reverso Tenía escritas, elegías, lamentos y halles Y me dijo Hijo de Adán, come lo que tienes ahí Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel Abrí la boca y me dio a comer el volumen diciéndome Hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas Con este volumen que te doy Lo comí y me sumo en la boca dulce como la miel Y me dijo Hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel Y dile mis palabras Palabra de Dios, te alabamos Señor Vamos a contestar todos juntos al salvo Que dulce al paladar tu promesa Señor Que dulce al paladar tu promesa Señor Mi alegría en el camino de tus Mi alegría es el camino de tus preceptos Más que todas las riquezas Que dulce al paladar tu promesa Señor Tus preceptos son mi delicia Tus decretos son mis consejeros Que dulce al paladar tu promesa Señor Más estimo yo los preceptos de mi boca Que miles de moneda de oro y de plata Que dulce al paladar tu promesa Señor Que dulce al paladar tu promesa Más que la miel en la boca Que dulce al paladar tu promesa Señor Tus preceptos son mi herencia perpetua La alegría de mi corazón Que dulce al paladar tu promesa Señor Abro la boca y respiro Anseando tus mandamientos Que dulce al paladar tu promesa Señor El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel momento Se acercaron los discípulos a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el más importante En el reino de los cielos? Él llamó a un niño Lo puso en medio y dijo Les aseguro que si no vuelven a ser Como niños No entrarán en el reino de los cielos Por tanto El que se haga pequeño Como este niño Es el más grande En el reino de los cielos El que haga un niño Como este Mi nombre Me acoge a mí Cuidado con despreciar A uno de esos pequeños Porque le digo Que sus ángeles Están viendo siempre En el cielo El rostro de mi Padre celestial ¿Qué les parece? Supongan que un hombre Tiene 100 ovejas Si una se le pierde No deja las 99 en el monte Y va a buscar la perdida Y si la encuentra Les asegura que se alegra Más por ella Que por las 99 Que no se había extraviado Lo mismo su Padre del Cielo No quiere que se pierda Ninguno de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y que bendición Estar con ustedes hermanos Celebrando en esta mañana La gran memoria De Santa Clara Amiga de San Francisco de Asís Y poder entender En este camino Lo que dice la palabra de Dios Hoy en el Evangelio Cuando le preguntan A los A los Le preguntan los discípulos Al Señor ¿Quién es el más grande En el reino de los cielos? Y crea lo que El más grande En el reino de los cielos Es el más pequeño ¿Cómo llegar Usted y yo A tener Esa concepción O esa mentalidad De Y escúcheme con amor Esperar Todo De Dios ¿Cómo hacer Hermano? Miren ¿Cómo hacer Que es el camino Más necesario De la vida Es el camino Que nos lleva A esa búsqueda Constante De Dios Ese camino Donde podemos ser Como decía La canción inicial Felices Porque uno Lo espera Todo de Dios Es más Uno empieza A entender Que es más fácil Vivir la vida Cuando uno Espera todo de Dios Esa era la consigna De Santa Clara De Asís Hermanos Pero ¿Cómo llegar allá? Por dos movimientos Que con todo el respeto De los que nos están viendo En esta mañana En la misa de siete Le pido con todo El amor del corazón Que me ponga Toda la atención Esto viene del corazón De la Virgen En la corazón De la Santísima Madre El primer movimiento Es empezarse A sentir Cansado De los estrellones Que usted Y yo Nos metemos En la vida Cuando creemos Que todavía Podemos tener Control de la existencia ¿Cuáles son Esos estrellones Hermanos? Es querer pensar Que somos capaces De hacer Esta vida Así viene Miren Las ansiedades Los miedos Las preocupaciones La manera Como nos imaginamos El futuro Las cosas Que proyectamos En un futuro Que todavía No existe Las especulaciones Que hacemos Nuestra mente Que es la loca De la casa Empieza Uno literalmente A sentirse Cansado Un día Cualquiera Usted y yo Nos levantamos A decir Me siento Cansado No por la actividad Propia De lo que hacemos Hermanos Porque de alguna manera El cansancio físico De lo que hacemos Es necesario Es el cansancio De tanto pensar El cansancio De tanto tratar De resolver De sumar Restar De dividir De hacer cosas De especular De hacer proyectos De montar otro proyecto Otra cosa Otra cosa Otra cosa Y no se cansa Y hay un momento Y hay un momento Donde ese cansancio Empieza a notarse En la manera Como actuamos En la manera Como hablamos En la manera Como decidimos En la manera Como decimos Las cosas Y es ahí Donde uno empieza A irritarse En la vida Hermanos A tratar mal A los demás Pero no lo hace Con la intención De querer ser daño Sino como una reacción Frente al cansancio Emocional Espiritual Psicológico Y el cansancio Físico De tratar De organizar Las cosas Y contar con Dios Por eso Uno de los grandes Santos de la Iglesia Católica Que nuestro padre Fundador San Juan De la Cruz Dice Que solamente Uno empieza A creer en Dios Cuando estamos Cansados De creer En las demás Personas Y saber Que esas personas Nos pueden defraudar Creer en nosotros Mismos Y saber Que nosotros mismos Somos capaces De defraudarnos Y es ahí Donde uno empieza A creer en Dios Sabiendo que es El único Que nunca nos falla En la vida Usted ya llegó En esta mañana De este martes A cansarse Ya está cansado O cansada De tanto pensar Cansado O cansada De tanto procesar Información Y no saber Que hacer Bienvenidos Estamos en el momento Propio Donde uno tiene que hacer Un acto de humildad Que es el segundo Movimiento del alma Y ese segundo Movimiento del alma Decirle Señor Yo sé Hoy En esta mañana De este martes Que tú Tienes Todo organizado En mi vida Y que necesito Aprender A entregarte El control De mi existencia Porque si sigo Manejando mi vida Sin contar contigo Me voy a enfermar De tanto pensar Y de tanto lastimar A las personas Que amo Por eso Pidámosle en esta mañana En esta fiesta De Santa Clara Ella es la que hace Ese click Ella es la que empieza A esperar Todo de Dios Hermanos Es a esperar Todo de él Sabiendo que él Tiene todo Cuadrado Hermanos Es como Que él nos está Diciendo Miren Cálmese Vivamos ese Ailamiento En paz Oremos Hagamos los procesos Que tengamos que hacer Él nos sostiene A usted y a mí Nunca nos va a faltar Nada Porque él nos sostiene En la vida espiritual En la vida económica En todo Pero aprendamos Hermanos Que la única manera De poder Tener paz En el corazón Es que usted Y yo Aprendamos A entregarle El control De nuestra vida Y a esperar Todo De papá Dios Porque dice La palabra Al final El papá no quiere Que ninguno se pierda Dice la palabra Nuestro padre del cielo Que rico Que le entregáramos Todo lo que hay En el corazón Y le vuelvo a preguntar Como me pregunto A mí esta mañana Cuando me levanté Padre Alejo Ya estás cansado Dale vueltas A las cosas Ya llegaste al límite Donde sientes Que no eres capaz De hacer Donde sientes Que ya la cabeza No te da mal Donde sientes Ese cansancio emocional Ya llegó el momento De la acción Misericordiosa De Dios Si usted y yo Nos dejamos Tocar Bendecir Y amar Por él Un abrazo muy especial Comunidad Dios los bendiga Que esta fiesta De Santa Clara Nos regale la paz Una mujer enamorada De Dios Una mujer que puso En su corazón La presencia de Dios Una mujer Que entendió Que el único Que era capaz De llenar el corazón Era Dios Una mujer Enamorada de Dios Y que nos enamora Inclusive después De tantos siglos De seguir en este camino De fe Y en este camino Del perdón Amén Saluda de Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué feliz, qué lindo! la cansada y nuestras pies de tanto andar venimos hoy a presentarnos Señor ante tu altar que sea para nosotros también una carácter de su corazón una oración universal que te queremos ofrecer hoy Señor para que nos puedas perdonar y así con el vino y con el pan nuestras vidas con el vino y con el pan cristos nuevos serán los para la humanidad oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba en mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia al proclamar al milagre Señor en la Virgen Santa Clara suplicamos humildemente a tu divina majestad que así con sus méritos te fueron gratos de la misma manera aceptes el honor de esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con nosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Dios poderoso en todos los santos que por el reino de los cielos se consagraron a ti celebramos tu providencia admirable por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y lo haces pregustar los dones que había de poseer en el cielo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de ellos porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración estamos ante la presencia de Dios hermanos sé que es difícil hacer ese movimiento de entregarle a él todo lo que somos y lo que tenemos en la vida hermanos sé que es muy complicado sé que esa frase de la santísima virgen María los al ángel cuando le decía hágase en mí según su palabra es una experiencia necesaria y fundamental pero si le pedimos a ella a la mamá a la santísima virgen que nos ayude usted y yo veremos que lo difícil se hace posible y que lo posible se hace necesario entregarle a Dios nuestra vida es aprender a que él empieza a tener el control de toda nuestra existencia a confiar en él y saber que el futuro está en nuestras manos hermanos el futuro está en sus manos nuestra vida está en sus manos nuestra familia está en sus manos nuestros hijos están en sus manos nuestras parejas están en sus manos todo está en las manos de Dios y poder decirle como Santa Clara y así Señor hoy quiero aprender a depender siempre y todo de ti a depender todo de ti Señor entregamos las necesidades de cada uno de los que hoy estamos ante la presencia de él entregamos nuestros trabajos este día de jornada las personas que nos vamos a encontrar las personas que vamos a bendecir con nuestros actos le pedimos a Dios que nos proteja de cualquier enfermedad a nosotros a nosotros a los que estamos a los que estamos hoy desde Monticello reunidos a través de la virtualidad que nos proteja de este COVID-19 de cualquier enfermedad en este martes que nos cuide de todo mal y peligro que su sangre nos acompañe nos bañe y nos ayude por todas por todas las necesidades de nuestro corazón por las necesidades del Papa Francisco la de nuestro querido arzobispo Ricardo y todos los sacerdotes oramos hoy por el alma bendita de Darío y todas las personas que hemos puesto en el corazón de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo lo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo bendice a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedernos la paz y la unidad tu que es y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con nosotros familia la paz que el Señor los bendiga un abrazo muy especial Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dame la paz amigos este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo digamos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna con ojos de aurora y semblante de amador quiero fundirlo en tu amor, celebrando el infinito déjame recorrer hambriento tu misterio de hermosura y preguntar con ternura donde encuentras mi alma para curar mi deseo me abrazaré a tu sonrisa y jugaré con la brisa de tus ojos que ahora veo permíteme navegar por tus venas que me esperan tal vez ellas consiguieran tornarme de nuevo al mar tal vez ellas consiguieran tornarme de nuevo al mar consagramos este martes a la protección de la mamá y decimos Dios te salve María, llena él de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con nosotros y con tu espíritu y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre amén podemos seguir en paz demos gracias a Dios que Dios los bendiga familia un abrazo bendiciones gracias gracias